Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Previa número 93, va a ser una previa un poco especial, una previa de contexto, de actualidad y viendo un poco lo que ha sucedido, han pasado bastante, bastantes cosas. En el día de hoy voy a tener como invitado muy especial a Jaime Mellado. Buenos días. ¿Qué tal, David Carbo? Contento de volver, ya que no querías hacer la previa conmigo, así que, bueno, es un honor tener que haber montado una funa internacional para venir de nuevo aquí a la previa. Y a mi derecha, Xampi, ¿qué tal estás? Muy bien, la semana pasada partido grande, mal horario, no fui convocado. Lesión. La última primera, pero bueno, parece que... No, 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 hubo parito del míster, ¿no? Sí, pero por suerte el equipo médico parece ser el del Real Madrid, así que como Modric, una semana después ya estoy recuperado y gracias por los minutos que me tocan. Ah, vale. Exactamente, así que... Pero entonces tú eres como Modric. Sí. Literalmente como Modric. Literalmente como Modric. O sea que te drogas. Espero que Modric no vea este clip y decida insultar a la madre de Mellado. Pues estos días hemos tenido bastante movida. Está sucediendo el MSI, que es un evento internacional de League of Legends y por lo tanto pues ha habido alguna que otra situación polémica en la cual Jaime Mellado en este caso como protagonista, uno de los protagonistas principales. Y queríamos hablar un poco de la actualidad también, contar un poco la situación, el cómo se está viviendo en el evento internacional. El Champions ha estado en Londres y así va a ser la previa de hoy, una previa cortita de charla y de aclarar qué situaciones, ¿no Mellado? Sí, previa cortita porque además recordamos que a las 2 empieza el partido de G2. Es que el Kane se le suda totalmente el MSI, quiero decir. Es una cosa un poco fuerte porque es como, bueno, no estuve en el partido importante. Bueno, es que el partido importante fue viernes a las 3 de la tarde. Estaba jugando Genji, creo, a la vez. Bueno, de hecho fue el T1 Genji, ¿no? Sí, creo que sí. No, 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 fue otro. ¿Fue el G2 Madlion? No. Yo este fin de semana. Ah, no, fue antes de... El G2 Madlion fue el sábado por la tarde. Fue el de Genji 3-0, ¿no? Sí. 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 ¿Genji 3-0? Sí. ¿A quién? ¿A quién? No, fue un 3-1. Ah, G2. ¿Fue el Genji G2? Pues eso. No. ¿Entonces qué serie fue? ¿Qué estás diciendo? No, el martes fue el Genji G2. El miércoles fue el T1 Madlions. Y el viernes fue el Golden Guardians contra J de Gaming. Que fue un torcero. Vale. Eso es. Para entrar en materia, vamos a poner un poco en contexto. De momento, Europa, de hecho, hoy juega G2. Madlions han sido eliminados con un 0-6. Sí. Si no me equivoco, con la segunda derrota más rápida a nivel histórico en internacional. Con un tiempo de 16-45. Sí. Creo que aproximadamente. Sí, sí, sí. Sí, la serie de T1 fueron 74 minutos y la de G2 creo que fueron los 77. O sea, tenemos aquí... Los tres mapas contándolo con el tiempo de juego. Sí, las pausas. Muy rápido. Hemos podido ver poco a Europa de momento. De momento no están haciendo muy buen papel. Y ha habido cierta trifulca, ¿no? Porque... Está tensa la gente, ¿eh? Ha habido mucha tensión. Top Reddit. Situaciones muy incómodas. Discusiones entre comunidades. Y todo fue a raíz de que... Tras la derrota histórica, ¿no? Es que podríamos decir derrota histórica a nivel tiempo por parte de Madlions. Hubo mucha crítica hacia uno de los jugadores que fue Nisqy. Midlaner de Madlions. Que justo al acabar la partida se estaba riendo. Y luego en contraste también aparecía el Joya y Chasey con... Con la cara muy triste y con... De capa caída. Entonces hubo mucho debate. Y está habiendo debate yo creo al día de hoy sobre cómo tiene que reaccionar un jugador ante una derrota así. Y en este caso mi compañero Jimmy Tuzles, Jaime Mellado, pues señaló, ¿no? El hecho de que una vez te ríes cuando acaba un partido así es una derrota histórica como es que es un poco una falta de respeto, ¿no sientes? A ver, yo lo sentí así en el momento. Sí que es cierto que cuando lo vi en la retransmisión no lo mencioné porque estaba hablando Terrac, me acuerdo, y como que no quería interrumpir el discurso porque fue nada más terminar el mapa y tal, pero sí que es algo que yo por ejemplo también hablé, me acuerdo, en mi streaming. En mi streaming que hice de hecho esa misma tarde que fue cuando explotó todo, ¿no te acuerdas? Sí. Estaba contigo porque estábamos haciendo Champions Q. y a ver, básicamente, ante una derrota tan humillante, ¿sabes? Me pareció, no solo el gesto de Nisqy, porque yo decir que cogí la captura de Nisqy porque no la hice yo, la pillé en Twitter, pero para mí los señalados son claramente tres, son Hylissan, Mack y Nisqy, que son los que se empiezan a reír, ¿no? Porque de hecho la primera imagen es Hylissan bajando las escaleras, Mack le dice algo y Hylissan se ría carcajadas y luego Van Nisqy riéndose, ¿no? Y es como, hostia, simplemente por respeto a mi parecer, porque yo es lo que digo, da la sensación de que te la suda tres cojones. Y bro, para mí la falta de respeto a la gente, porque sobre todo, ellos tienen que entender, a mi parecer, que cobran lo que cobran, que son lo que son, que están ahí, no simplemente porque jueguen a League of Legends bien, están por lo que representa, por la gente que le apoya, por la gente que le ve y te debes a esas personas. Por mucho que te apetezca reírte, entiendo que te puedas reír luego en el backstage, cuando haya acabado, que quieras levantar un poco los ánimos, porque encima sigues al fin y al cabo compitiendo. Pero, ostras, hacerlo nada más perder, o sea, yo estaba jodido. Intuyo que como yo, muchos fans de Maldaios también lo estaban. Y para mí eso me pareció un gesto muy feo. Y yo puse ese tuit, sí que es cierto que quizás no debería haberlo puesto como mi categoría de caster de la LVP, creo que ese fue mi error, sinceramente. Quizás señalando Solanisky, cuando había que haber señalado también a los otros dos. Pero, aún así, yo en ningún momento creo que falté respeto a ninguna persona. Creo que lo que dije fue algo que es opinable, porque salió en la retransmisión oficial al fin y al cabo. Y también al fin y al cabo, como fan de Europa y como representante de... No como representante, pero al fin y al cabo como seguidor de la región, fue algo que a mí me dolió y que yo creo que como yo mucha gente se sentió identificada. Hubo entonces el debate y la pregunta de si realmente un jugador después de una derrota así puede reírse, porque de hecho el propio Nisky hizo un meme de que Honor después del 2-0 se estaba riendo cuando les hicieron el combate. Entonces, ahí es uno de los debates que se ha hecho de que te puedes reír después de una derrota tan humillante y que realmente esa risa no sea por falta de respeto, sino porque es como reacción a la persona. Ahí la respuesta internacional es bastante clara. Todo el mundo ha estado bastante de acuerdo en la gente que está dentro, sobre todo de esto pasa, ha pasado siempre, pasará siempre y es una cosa que forma parte del LOL. La comparas con otros deportes y la verdad es que la comparación es rara. La comparas con la risa de Honor y también es raro, porque Honor va ganando 2-0 la serie. Es una partida que van ganando a un equipo al cual ya le habían ganado hace unas semanas y con offers de sobra. Y que literalmente Honor intea. Y Honor probablemente se ría diciendo, joderla, que hemos frogueado. Porque literalmente es una partida en la que estaban tirando el nexo, esa partida. Y aún así, está Honor riéndose y al lado está Faker totalmente serio. Y ya dices, ostras, porque la gente lo compara y dice, ah, ahora Honor también tiene una actitud de perdedor. Pues oye, desde la perspectiva de Mellado, igual Mellado puede decir, Faker no se está riendo. Y precisamente si alguien ha ganado muchas cosas es Faker. Entonces, la lectura que puedes hacer es esa. Es decir, realmente, ¿te puedes reír? Hombre, te puedes reír. Hay que ver el contexto también, porque no es lo mismo. Ir ganando 2-0 la eliminatoria y reírte de manera nerviosa en plan, jaja, le hemos cagado, esperemos que no nos remonten. No, y una cosa es... Que después de la serie ha perdido ahí en difícil minutos. Y aparte, yo creo que, no sé, a lo mejor lo que voy a decir es una gilipollez, pero me da la sensación de que no es lo mismo reírte cuando estás justo ahí, que acabas de ver que te acaban de... que acabas de throw a la partida, ¿sabes? Cuando encima vas ganando, ya en el backstage, ya habiendo perdido oficialmente todo, con una derrota tan apabullante, ¿sabes? Para mí son cosas diferentes, sinceramente. Y creo que quizás, pues, mis palabras no fueron acertadas, ¿sabes? Con el del ganador y perdedor, pero yo a lo que me refiero es que los mejores casualmente nunca se ríen. Y es que, de verdad, yo, o por lo menos es la sensación que tengo, no sé si es porque quizás es una cultura... Porque me da la sensación de que a lo mejor es internacional en esa cultura, porque viendo la reacción también de toda la gente internacional, como que no la tienen anclada. Pero, joder, cuando Cristiano es eliminado del Mundial, joder, se pone a llorar. Cuando Cristiano se lesiona a la final del Mundial, o en la final de la Copa, perdona, se pone a llorar. Cuando Mbappé queda eliminado, se pone a llorar. Cuando Messi le eliminan, no de esta Copa del Mundo, sino de la anterior, se pone a llorar. O sea, los mejores, ante una derrota, no suelen actuar de esa manera. Faker estaba más serio que otra cosa. De hecho, Faker en la final del Mundo lloró. Sí, ¿no? Y que Faker al lado de Oner, es que en ese frame literal, se ve la captura de que Faker está serio y Oner se está riendo, pero es un frame concreto. Que no estoy diciendo que tenga que ser eso o no, pero para mí, simplemente, ya es lo que digo, por respeto a las personas que son fans tuyos y que van a estar jodidos. Porque una cosa que se han tomado muy a mal, es precisamente, claro, esta comparativa de los mejores lloran, hay mucha gente que se la ha tomado como que mellado, obliga a Niski a llorar, en plan, no, es que si no lloras está muy mal. Y hay gente que es como, ah, no, si ahora voy a tener que llorar yo porque la gente lo diga. Esto lo quiero aclarar, ¿eh? No estoy diciendo que la actitud buena sea llorar, sino para mí la actitud buena es no descojonarte en cámara, ¿sabes? No te estoy diciendo, joder, entiendo que voy a estar más serio. ¿Y esto? Hay una reacción de llorar, otra reacción de enfado, porque entiendo que al fin y al cabo, en la competición, cuando compites, o te toca ganar o te toca perder o te toca empatar. Pero bueno, o ganas o pierdes, pongámoslo así, ¿no? Entonces, obviamente, tienes que saber perder, tienes que saber ganar, pero cuando te estás jugando tanto, yo creo que, sobre todo, los buenos jugadores se frustran al ver que ese objetivo que tenían en mente y por lo que han estado trabajando todo el año no llega, entiendo que la reacción más sana o más normal es estar frustrado y estar enfadado. Y que yo creo que ese point es un poco reducirlo a lo absurdo, ¿no? Claro, obviamente. Me ha dicho que los mejores lloran, entonces lo que quiere este pavo es que yo llore y que esté triste. Claro, claro. Bueno, reducirlo al absurdo para que quede peor el take de Mellado. Partiendo de la base de que puede ser bueno o puede ser malo, pero decir simplemente, no, este pavo en España, lo que quiere es que lloremos, es raro. Pero es raro porque también lo que en Internacional se ha normalizado mucho eso, ¿eh? Y de hecho, Cloud9, los jugadores de Cloud9 perdieron 0-3 Stomp y también se rieron todos para el meme. Pero es raro, ¿no? Es como que ha llegado a un punto en el cual... Y Cloud9 también puso un tuit. Sí, también puso un tuit. Pero ha llegado a un punto en el cual yo percibo que se va a normalizar o está normalizado en la comunidad internacional que te metan un 3-0 en Internacional y reírte. Sí. Es raro, ¿no? O sea, se me hace como raro. Yo creo que lo ven un poco también como el show, ¿no? En plan el decir, oye, mira, puedes estar más o menos jodido, pero asumes que eres peor y es como, tampoco querrán. Claro, es que ahí está la otra lectura. Porque mucho se ha hablado de este MSI precisamente, con toda la humillación histórica que ha habido, ¿no? Y que la brecha parece más grande que nunca y que llevamos varios años que no son buenos, porque incluso en 2020, donde G2 llega a la semifinal del Mundial, daba la sensación de que era un espejismo. No hubo MSI, le ganaron 3-0 a Genji en cuartos, tenía mucho que ver el sorteo y luego veis la diferencia que hay con Dunwin y dices, hostia, esto es raro. 2021 fue terrible, 2022 fue terrible y este 2023 ha empezado muy feo. Entonces, claro, la gente está un poco cansada en este aspecto y yo lo comparo con otras épocas históricas porque hemos tenido años muy malos. 2017 es uno de los peores años de la historia del LoL en Europa. El G2 Vacation en MSI es un ridículo histórico en el que no llegan ni acerto 4 cuando el formato era el anterior. En 2014 no pasa ningún equipo europeo a cuartos de final del Mundial. Ninguno llega, todos se quedan en grupos. Entonces, un millafinal histórico que ha habido, pero tres años seguidos, claro, ya es una pesadez. La narrativa se vicia mucho de gente que lleva tiempo, que recuerda todo esto. Se insiste mucho en que no se puede competir, en que somos muy malos. No es como antes que a la gente le gustaba el LoL y quería ver a los mejores jugando el LoL. Ahora la gente quiere ver los equipos de los que son viendo el MSI, pierden los europeos, no pueden hacer nada, ganan en partidas 16 minutos. Mucha gente ya está diciendo a ver cuándo empieza la Superliga. Porque no te interesa. Entonces, yo creo que desde Internacional se han dado en parte un poco cuenta de esto y dicen no podemos competir, no podemos virar la narrativa a vamos a intentar competir porque en el caso de que no rindan, la gente no va a querer verlo y la gente lo único que va a hacer es enfadarse, ser tóxica y exigir cosas que no podemos cumplir. Entonces, desde el punto de vista de la comunidad, de la gente que maneja las narrativas, que es la prensa y todo este aspecto, se puede intentar suavizar de esta manera para que el público, la sensación que tenga, no sea de frustración sino simplemente de voy a ver a los mejores, cómo mola ver a los mejores y voy a ver qué hacen los míos contra ellos si pierden, pues me río porque no hay nada que hacer. Claro, pero ahí ya estás como un poco rindiéndote, ¿no? Claro. Y es como, das una sensación de que sin ir más lejos y es una expresión que justamente se ha usado bastante estos días, es como que te la pela tirando la toalla. Sí. Porque realmente es en plan nos meten un 3-0 histórico y entonces tendemos a tirar la narrativa A, bueno, no pasa nada, la siguiente irá mejor, jaja, XD. El tema es que precisamente en España prácticamente nadie quiere eso. Incluso para el engagement con la comunidad es en plan, si ahora mismo Ricardo nos está escuchando desde sus casas y ve a un jugador que literalmente cuando pierde se la pela, a él se la va a pelar el doble. Ya. Y eso es una realidad, creo, y no es nada tóxico. Entonces, yo me he llegado, lo que opino de tu tweet es que yo te voy a ser sincero y no hay ningún problema. Comparto tu tweet al 100%. Sí que es cierto que lo que tú dices es cierto, lo de que tendrías que haber puesto a todos y el hecho de que solo esté Nisqy es como, queda raro, eso sí que es cierto. Y más con todo el contexto de que en España también Nisqy a veces se le hace mucho meme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que tal vez el momento es desafortunado, ¿no? Porque obviamente es después de una derrota muy importante, como que lo señalas, es como, yo creo que el spot es malo. Aún estaban compitiendo porque no estaban eliminados. Exacto. Pero la opinión es válida. Ya. Sí, sí, no. Creo que el momento es malo y la opinión es válida. Yo creo que es eso, al fin y al cabo estoy opinando sobre algo que todo el mundo ha visto, ¿no? Y que yo creo que todo el mundo... Sí, que es una opinión deportiva, puede estar de buena no estarlo, esto lo hemos hablado mucho, ¿no? O sea, hay tweets y gente que simplemente dijo... De hecho, por ejemplo, o sea, es que, claro, con toda la polémica, toda la gente internacional me saltó al cuello, pero es que Odo Amne hace dos años, en 2021, en los mundiales, hace años y medio, puso lo mismo cuando Maldaios quedó 0-5. Dijo, ¿cómo te puedes estar riendo? ¿Qué actitud competitiva tienes si te estás riendo después de un 0-5? Es como... Nadie le dijo nada a Odo Amne. No, de hecho sí. Qué casualidad. De hecho sí que a Odo Amne le dijeron cosas, el tema es que ahora Odo Amne está en el otro bando. No, ya, pero... Bueno, pero no le dijeron las cosas que me dijeron. No, no igual, no igual. Pero sí como mucha gente en plan de... Bueno, Odo Amne, tal... El tema es que internacional casi siempre ha tenido esta lectura de que, bueno, no pasa nada, ¿no? De que es una manera de lidiar con la atención y tú puedes estar de acuerdo en eso. Joder, la gente que compite, la gente que conoce a Niski y que está ahí dentro, pues probablemente lo sepa y la gente que ha ido sacando otras comparativas de otros jugadores y otros años que se han reído, probablemente sepa que es una razón que puedes tener. Pero es que lo que critica tu tuit no es eso exactamente. El problema del tuit es que es un tuit. Ese es el mayor problema del tuit. El problema del tuit es que no lo puedes explicar. Por lo tanto, perdura en el tiempo, no puedes contextualizarlo y simplemente son dos frames. Claro, ahí hay un montón de matices que tú puedes explicar, pero que la gente que ve el tuit, que ve el impacto, que es que lo lea y lo ve dos segundos y tiene ya una opinión formada en base a lo que ha visto, no ha valorado. Es como, por ejemplo, ¿por qué señalas a Niski con todo el hate además que ha recibido por parte de la comunidad española históricamente, que además tiene mucha fanbase en la comunidad francesa, la rivalidad y tal, y no a Jairi Sank? Pues porque es la captura que te has encontrado por Twitter. Porque era un take al fin y al cabo que yo, de hecho, le empecé a dar muchas vueltas luego porque digo, joder, es que a mí sinceramente es algo que me duele mucho, tío. O sea, yo soy muy fan del deporte, veo mucho deporte, veo mucho la competición, he competido, o sea, lo que es competir y yo he sido siempre una persona que no me gusta perder ni a las canicas. O sea, no me gusta perder absolutamente nada. No es que tenga mal perder, pero no me gusta perder. Y en el momento en el que soy una persona tan competitiva, quizás es por eso también lo que me he puede llegar a afectar. Y vi eso y es como, joder, hay personas en el equipo que están muy jodidas, que se les ve y yo conozco y sé que están jodidas y hay otras que dan la sensación de que se la pela. Y es como, bro, estamos haciendo un ridículo internacional. A mí llega un momento en el que cuando ya ocurrió todo, obviamente, y seguían pasando los días y seguían y seguían y seguían dándole bola en internacional, yo dije, bro, nadie se está dando cuenta de que vamos 2-13 contra Asia y nadie está hablando del nivel. 2-13 contra Asia y nadie ha mencionado absolutamente nada del nivel, si habría que cambiar algo, si qué cojones está pasando y estamos más preocupados en ver cómo reaccionamos cuando nos revientan 3-0. Claro, pero porque la preocupación real yo creo que no es el poder competir contra Asia, sino el que no se nos vaya de las manos el nivel de toxicidad, no pelearnos entre nosotros, disfrutar y pasarlo bien de esto que es un show. Ya, pero sigue fomentando la toxicidad con eso. Sí, o sea, en cuanto a la reacción va a personificar hacia ti, obviamente fomentar la toxicidad, lógicamente. Pero me refería a que no se habla del nivel porque el nivel realmente pasa a un segundo plano en ese punto y realmente ahí se pierde totalmente el punto. O sea, ahí se pierde totalmente el punto porque empieza todo el mundo a echarse mierda entre sí y ya literalmente es lo que dices, es una bola de toxicidad que es lo que querías haber evitado, pero es que no puedes evitarlo haciendo bullying. Para dar un poco de contexto, claro, yo puse ese tuit y como 50 minutos después dije, voy a tratar de explicarlo para la gente porque sí que es cierto que claro, mucha gente me reaccionó, gente incluso de la comunidad española, aparte de que la mayoría está de acuerdo conmigo, sí que había algunos que estaban poniendo de justo lo que hemos comentado, hostia, y la reacción, ¿cuál es la buena? ¿Quién tiene que llorar? Y yo ahí lo expliqué, dije, yo no estoy pidiendo obviamente que Niski se ponga a llorar, pero yo creo que por lo que representas, porque representas unos valores a un equipo, a unos fans, y yendo al MSI representas una región entera, representas un continente, yo creo que te tienes que te tienes que ver a ellos y eso me parece una falta de respeto. Para cerrar ya lo que sería el primer tema, el primer tema este, o la primera parte del tema, es que queremos dejar claro, yo sobre todo que creo que quieres dejar claro, que en ningún momento tu tuit iba a nivel personal ni para ofender, ni para, ni de manera tóxica hacia una persona, ¿no? Sí que es cierto que es un poco desafortunado que sos de Niski, pero tus intenciones obviamente no eran ni hacer una bola tóxica ni nada de eso. A ver, yo obviamente, a ver, sé que yo tengo mucho meme con la comunidad francesa, pero yo en realidad me llevo bastante bien con los castes franceses, solemos hablar más o menos de seguido, y sí que es cierto que contra Francia me gusta picar un poco, pero porque creo que, por ejemplo, en épocas del European Masters es bueno para ambas comunidades, no que haya un pique, un pique sano, ¿sabes? al fin y al cabo. La cosa es que esto obviamente se dio totalmente de las manos, si yo ya vas a ver que esto va a tener esta repercusión, ni de coña pongo el tuit, obviamente, ¿sabes? No soy gilipollas, pero porque personalmente soy una persona que tampoco me gusta mucho crear polémicas ni ser el centro de la polémica, la verdad. Por eso he tratado de mantenerme al margen, de hecho, cuando ocurrió, bueno, no sé si debería decir esto, pero traté y tratamos de mediar ante esta situación de forma interna y apaciguar las aguas, y fue justo todo lo contrario por parte de lo que se vio, entonces, no sé, yo creo que llegado a su punto, yo es que ya, pues, dije, bueno, pues que me caiga toda la mierda, que me quieran tirar y no hay más, si él quiere seguir insultando, pues que siga, yo no, yo tengo todo el respeto. Pero obviamente, si alguien se ha sentido ofendido, pedirías disculpas, ¿no? Sí, sí, no, pero si yo no tengo ningún momento en decir, oye, perdón por el take, no sé si entiendo que pueda llegar a una persona como Niski, que es una persona que compite, que en parte, no estoy justificando, pero sí que creo que como jugador tienes que saber asumir las críticas y yo creo que puedes entender también mi punto de vista de que quizás ese take, pues a lo mejor puede tener algo de sentido cuando mucha gente lo ve igual, que a lo mejor hay mucha gente también que no lo ve de la misma manera, por ejemplo, un take que dijo, si no me equivoco, Bean, el top liner de Billy Billy, dijo, no hombre, es que yo creo que está bien que tenga que haber una persona que no es, sobre todo cuando el ambiente es tan deprimido, ese era 369, 369, perdona, vale, sí, cuando el ambiente es tan malo de tener levantar los ánimos, pues yo estoy totalmente de acuerdo con eso, o sea, yo no estoy diciendo que Niski, por si es así, o Karthi, tengan que levantar los ánimos o incluso el propio Mako, Haley-San, viendo la situación porque todavía, de hecho, compites en 3-4 días, pero claro, hazlo de forma interna o hazlo cuando no te estén enfocando las cámaras, a mi parecer. Es que justo de Bean también ha salido una reacción parecida, que acabó la serie, estaban bastante mal, y ya cuando, es que ese es el tema, que justo nada más acabar la serie después del 3-0 con J de Gaming, estaban bastante mal, pero luego, unos minutos después y todavía en el backstage, salen ellos riéndose, ya no salen en el streaming, pero es un vídeo que han grabado, y no sé exactamente cuál era el punto, pero Bean era como, oye chavales, aún seguimos en el torneo, no estamos eliminados, vamos a disfrutarlo, vamos a pasárnoslo bien, y era como, vamos a quedarnos con las pequeñas cosas con las que hemos podido pelear, a ver si con esto lo levantamos y en el loser bracket, si llegamos otra vez a enfrentarnos a ellos, les podemos ganar. Entonces claro, justo ha salido también por parte de algunos jugadores de los equipos asiáticos teniendo esa mentalidad que se valora, ¿no?, de manera positiva. El tema es tanque, yo creo en este caso los timings son muy distintos y la manera de afrontarlo también es muy distinta, también es verdad porque lo que te llega es lo que ellos quieren subir en base a los vídeos, traducido, y de una manera sin tanto contexto, pero es verdad que en ese aspecto yo creo que los equipos asiáticos han quedado bastante bien en cuanto a la manera de gestionar esto y trabajarlo. Así es como quedaba tu primer tweet y hemos dado un poco yo creo de contexto a todo, pero este tweet no acaba aquí porque realmente lo que, yo creo que lo que prendió todo fue el hecho de que Nisky te respondió ¿tu madre es prostituta? Creo que fue exactamente esto. Bueno, me preguntó que si mi madre era una puta. Exacto, te pregunto si tu madre era una puta. No sé si ahí tiene algún contexto en la comunidad francesa o hay alguna expresión que se suele usar, no lo sé, la verdad, pero entonces eso yo creo que fue lo que multiplicó exponencialmente el tweet. Es que eso es extremadamente loco, claro, claro. Sí, entonces ¿cómo reaccionaste tú a eso? ¿Te lo esperaba? ¿No te lo esperaba? Obviamente supongo que no te lo esperabas, pero cuando lo leíste ¿cómo fue tu reacción? A ver, la reacción de hecho la viví en directo porque estábamos preparados para comentar la Champions Q y fue un poco en cadena porque los primeros tweets llegan por parte de Mercer y de Jack Spectra que me dicen que mi take es super cringe, que no tiene sentido y a partir de ahí como que alguien se lo pasa a Crownshot que estaba en streaming con Yamato Cannon y Yamato Cannon me dice que soy un mentalil Crownshot también insultándome y se empieza a reír de mí yo creo que en el momento en el que llega ya a jugadores de la LEC eso ya hace bola de nieve y hace que de una manera u otra le llegue a Nisky y bueno, pues Nisky reacciona de esa manera yo es lo que digo yo creo que en mi tweet sinceramente yo a ver entiendo que se pueda dar por a olido que estoy señalando o que estoy llamando que no es así yo no estoy llamando a Nisky perdedor lo que estoy diciendo es que esa actitud ¿sabes? me parece que no es la actitud adecuada que tienes que hacer sobre todo cuando pierdes y te humillan de esa manera que la reacción la tiene Nisky sí, pero también la tiene Mac y también la tiene Halisa en ese sentido porque hacen exactamente lo mismo además ayer salió un hilo de un chaval traduciendo o transcribiendo el streaming de Nisky en el que hablaba un poco de todo esto y hay un punto en el que se estaban riendo de las felias de Gumayusi pero no riéndose en plan como burlándose claro en plan de que les había reventado las felias de Gumayusi viendo las imágenes y combinándolo con lo que dice Nisky ¿cuál puede ser la conversación? porque justo baja Halisa más o menos serio le dice algo Mac y Halisa empieza a descojonarse ¿cuál puede ser el comentario? vaya follada claro es que es eso o esta felias no es como el de Crownshot o algo así no sé qué le puede decir pero tanto para irte a carcajadas claro, claro tiene que ser una broma en ese punto para romper el hielo totalmente que cambie el tal obviamente igual te ríes a carcajadas por también el contraste pero es como a lo mejor llegas y lo primero que dice Mac es algo en plan oye tal o alguna broma de las screams o algo así tiene que ser alguna broma con el Aphelios pero es extraño porque claro yo tenía esa duda todo el rato en plan coño y qué sería lo que comentarían en ese momento y viendo ahora que se supone que es por el Aphelios de Gumayusi a ver yo personalmente para seguir el hilo de la conversación cuando claro me pone eso Nisky a mí me parecía todo surrealista o sea digo ¿qué cojones? o sea ¿cómo hemos llegado al punto en el que pongo un punto sobre algo que yo creo que es opinable que se ha visto que eres una persona que gana mucho dinero por lo que haces y porque se te vea en cámara y literalmente tu reacción es faltarme al respecto de esa manera claro yo me quedé flipando pues quizás por como soy me lo tomé bien no me lo tomé a mal ¿sabes? entonces no pero es muy grave es muy grave a ver obviamente a ver a mí me parece grave pero pues no le quise quizás dar tanta importancia ahora bien cuando luego veo que figuras públicas y gente importante de la comunidad francesa y sobre todo internacional empiezan a insultarme a ellos y que digo vale a ver entiendo que mira incluso mejor Nisky se pueda sentir atacado pero el resto el acoso esté desmedido ¿qué cojones es? ya fue raro y luego es que también nadie ha opinado de eso es que yo creo que se ha demonizado mucho la figura de Mellado en ese punto al menos mi sensación que he tenido también estando allí aunque sinceramente no he podido hablar con nadie de las ferias internaferral se ha estado dos días en Londres y no he tenido la oportunidad de hablar con nadie pero pero sí que es verdad que la sensación que yo tengo es que hablo de la perspectiva que se puede tener desde allí no digo ni que piense que sea así ni nada me da la sensación de que la lectura por su parte es desde España hay un acoso generalizado y focalizado en Nisky porque tienen rivalidad con Francia y porque al lado está el Yoya y para defender al Yoya atacan a Nisky a nadie más del equipo van siempre a por Nisky una figura muy grande que comentan en la retransmisión oficial ha señalado señalado directamente a Nisky a la vez en el co-streaming se ha señalado directamente a Nisky por una actitud que no nos parece tan mala aunque puede ser reprochable pero que no es tanto como para decirle nada de esa manera y echarle aún más hate ya de por sí lo estaba pasando mal esto aviva el fuego Nisky que está totalmente acosado no sabe cómo defenderse y reacciona de manera desmedida se arrepiente lo borra pide disculpas entonces lo vamos a obviar porque ya está da igual como ha pedido disculpas da igual cuando realmente las disculpas son un poco extrañas también en ese punto es que me hace gracia porque todo el mundo dice no que dice disculpas Nisky borra inmediatamente bueno el tuit estuvo como 4 o 5 horas claro nosotros estábamos todo el rato en plan cada vez que no nos salía el tuit era como ha borrado ha borrado y no borraba esperabais que lo borrase en Instagram sí hombre yo es que no estaba en Twitter ese tuit explotó o sea claro ese tuit explotó literal yo no he visto nada ese tuit disparó mi tuit sí y luego yo lo que he visto también es un poco gente que dice bueno es una reacción en plan que es una locura pero que lo hace en plan por decir la primera barbaridad que se le ocurre en verdad ni lo piensa ni es para tanto y es como hombre estoy seguro de que no piensa que la madre mía es una puta porque no la conoce pero mucha gente le quita hierro en ese punto cuando me parece que lo que se dice es gravísimo pero mucha gente le quita hierro del punto de bueno es un insulto genérico simplemente para responder como medida como un animal arrinconado es como extraño rollo no hace esto bueno vale tampoco vamos a compartarnos como animales pero sí que es verdad que se justifica un poco por ahí la reacción de Nisky y luego es como no es que como este take es tan malo hay que erradicarlo y tenemos que entre todos proteger a Nisky y la manera de proteger a Nisky es que esa horda de hate que llega desde España que se ha aprovechado del altavoz de Mellado tiene que confrontarse de alguna manera y hacer una barrera entonces por eso me da la sensación de que es tan extraña la reacción al nivel de que parece organizada sectario es como muy raro porque es una reacción sistemática de que empieza todo el mundo como soldados remanos a ponerse delante de Nisky para protegerle de la horda de hate que llega desde España me da la sensación casi como de de una manera de comunicar militarizada entonces hostia es rara es rara la reacción y desde aquí se puede ver muy rara porque estamos en esta perspectiva pero yo la perspectiva que me he dado cuenta de que tienen los internacional o pueden tener los internacional es esto que está pasando es gravismo están acosando a uno de nuestros jugadores que forma parte de nuestro ecosistema hay que protegerlo y tal vez por eso los errores que ha cometido Nisky se han justificado desde el punto de lo estaba pasando mal es una reacción loca pero es una reacción que tiene por la medida desesperada y quizás esa reacción viene porque a ver sinceramente es que creo que quedó un 8 con Ani o sea es que encima la play de Lissandra yo creo que fue un poco reacción también yo creo que es cúmulo de muchas cosas porque yo también creo que el paseo que le hizo hacer al Yoya es una bola de nieve ese yo creo que es el primer agravante y el primer choque entre de comunidades de decir hostia tío le han mandado a mandar es una locura a pasear al Yoya es que es un cúmulo de situaciones date una vuelta date una vuelta es un aireate y entonces es lo que dice Champi lo de que se ha formado como una bueno que están como defendiendo a Nisky en plan así como un bloque y también la comunidad española está muy crispada con Nisky por todo lo que ha pasado de lo del paseo con el Yoya que obviamente el Yoya es como la máxima figura en España quizás ha sido un cúmulo de todo ves la manera en la que lo defienden tú eres un fan español y te extraña un montón dices ¿por qué están protegiendo a este pavo? ¿qué tiene que ocultar este tío? y de hecho en particular voy a ser sincero cuando yo puse ese tuit mi objetivo no era como medio manchar la imagen de Nisky sino decir tío la actitud del Yoya es la de querer ser el puto mejor del mundo ¿sabes? y pues bueno se pudo malinterpretar por eso pido perdón o si alguien se ha podido malinterpretar y esto ya lo he dicho de forma interna y ciclos lo saben pero parece ser que el día internacional se ha pelado más que nada porque ha seguido con la bola día tras día yo creo que ya se ha ridiculizado un poco de hecho es que por ejemplo cuando ocurrió todo esto al día siguiente claro es que esto es muy gracioso más el año nos envía las camisetas a todos los comentaristas y claro y tú pediste una para tu madre ¿no? no pero eso es broma eso era coña ah vale vale claro o sea la idea a ver la idea obviamente era que las camisetas no llegaran el día contra T1 que yo me la quería poner obviamente el problema es que se retrasa y llega el día siguiente después de toda la movida y entonces eso es también desafortunado claro el pibe de correos aquí es un agente del caos claro entonces dije ya sabéis como soy ¿no? y dije venga vamos a gastar un poco meme una coñita ¿no? entonces dije hostia digo voy a hacer una foto y digo para quitarle un poco de peso digo voy a decirle a Maldaios que a ver si envía una a mi madre y de hecho en el tuit de abajo pues somos de nuevos amigos como que mando la camiseta y ya está para quitarle un poco de peso no pero es que los de internacional siguen utilizando ese tuit como para seguir echándome mierda y era como hostia por favor y encima en el hilo este de lo que comentó Niski en streaming hay uno de los tuits que pone en plan hablando de este tuit y fita el tuit en medio de la camiseta Niski no sabe si de verdad Maldaios le mandó la camiseta aunque le parece bastante extraño y es como que me la compro de un día para otro voy a la tienda oficial de Maldaios a Madrid aquí el que la ha liado es el de correos o sea aquí hay una persona que no sabemos quién es que ha movido todo a lo mejor se equivocó la caja o no la quiso mover justo para que llegara el día anterior precisamente es una movida con tantos matices que viene desde el extracto del vídeo como Juste y Espor Maníaco se hacen bola de ese vídeo y lo utilizan también para hacer contenido y ver qué pasa analizando cada frame del vídeo que al final es un momento puntual la performance dentro de la grieta las imágenes que salen Niski riéndose con Hailey con Mac declaraciones de Niski en la ley de decir que es como el MVP indiscutible el mejor millenar de la liga la reacción de España contra la reacción de Internacional con una historia con muchísimos matices y cosas que van pasando que se valora en dos tweets o sea todo lo que tiene la gente para juzgar todas las posturas de todo son dos tweets y un acoso en masa desmedido tanto por parte de Internacional hacia Mellado como por parte de la comunidad española hacia Niski claro es que aquí nadie lo está haciendo bien en ese punto o sea todo el mundo que acosa todo el mundo que pone barbaridades ya sea en el chat de tweets ya sea en twitter y sobre todo los que van directamente a mandarle MDS porque Niski también dice que le estaban llegando MDS con amenazas de muerte y con insultos por parte de la comunidad española y a Mellado le han llegado no sé cuántos miles de MDS tus MDS tienen que estar locos porque ya a Shiro también le han caído bastantes MDS que me has enseñado bueno a ver no han sido solo mis MDS me ha llegado hasta tengo como hasta 10 correos han escrito hasta a mi hermano o sea ha sido una barbaridad a tu hermano que cojones si si han encontrado la lista de mi hermano y le han empezado a enviar MDS también y todo esto con las traducciones que tocan porque yo ayer leí el hilo de Niski hay un tweet que es una barbaridad en plan hay un tweet dentro del hilo de Niski que yo no entiendo absolutamente nada y claro esto es por la puta traducción del traductor google hay un tweet que pone de momento Niski abro comillas estoy motivado para follar cierro comillas si abro comillas este verano va a ser increíble cierro comillas digo he pasado del streaming de Niski al de Skane o sea hay algo aquí que no entiendo entonces esto es real o sea está el tweet y puedes irlo a traducir hashtag shonen en plan no entendía la traducción es hashtag shonen estoy listo para follar se viene un verano increíble claro o sea yo creo que se refiere que estamos motivados para el fin de verano y que se quiere follar a todo el mundo en plan que quiere reventar a todo el mundo en la grieta ¿qué va a pasar ahora? la previa en red y te alguien transcribiéndola y de repente el tío que está traduciendo no hay un pavo por lo visto que se corre que no ha mandado la camiseta no va a tener ningún sentido dejemos de traducir mierdas por favor vamos a dejar de poner post en red y de otra cosa y que lo vea alguien que no entiende el idioma o sacar clips de contexto o poner tweets por favor basta ya basta ya porque a Juste lo ha pasado mil veces con los por maniangos dejemos de traducir mierdas sin contexto por favor yo entiendo que en Francia querrán saber qué decimos pero sí correos es una empresa de transporte lo digo para que quede claro por si acaso pasa algo extraño después están diciendo horas de correos claro que van a decir no tucum ¿a qué se refieren? tucum y ahora a día de hoy que es lo que salió bueno de hecho Juste habló esta mañana también lo comentó Ibai en su streaming ¿cómo es que me he llegado a ese corrido en la camiseta de Malachi? es que Niski comentó en su directo que que iba o sea había denunciado a Riot ¿no? tanto a ti como a Shiro entonces eso tú como te has quedado es raro que le haya afectado o sea yo creo que a Niski le ha afectado de verdad obviamente o sea literal mucho 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 hombre la tiene que afectar pero bueno mucha gente internacional decía que había generado como una mentalidad de roca o de piedra para saber saber asumir las derrotas lo de Niski esto se ha hablado poco pero ha habido gente internacional que lo ha sacado lo de Niski viene de la etapa fanatic del mundial de 2021 que está en medio de toda la movida de Abcet y Adam y sale el famoso vídeo que la portada es Yamato Cannon con Niski llorando y claro todo viene de ahí y ahí es donde también Yamato por eso salió de Sendero en ese punto ahí es donde en teoría Niski desarrolla la mentalidad de roca a raíz de eso claro es que viene de muy atrás desde el punto de vista de Niski tiene que ser una puta barbaridad yo la verdad en Londres vi bastante apoyo a Niski o sea yo allí vi que muchas pancartas la gente coreando el nombre de Niski y yo vi bastante apoyo a Niski también vi por ejemplo estando en la primera fila a Niski haciendo gestos raros en plan como de persona que se nota que lo ha estado pasando mal y que está nerviosa de qué le puede pasar porque lo veía como o sea así como por ejemplo intenté saludar al Yoya y cosas así el Yoya estaba muy focus en su movida y tal a Niski lo veía pendiente de todo en plan mirando por encima del monitor viendo tal hablando con Mac girándose mirando cosas sí que por ejemplo que yo esto lo hablé con Walk en el momento en el que pone un tuit justo una hora antes de jugar de G2 ya claro ahí está por eso tenía que estar muy paranoico ahí de hecho lo hablamos los dos y decimos no está no está Niski en la partida o sea no está lo que tiene que estar o sea si justo una hora antes estás más preocupado de poner un tuit de entonces ahora puedo reírme o no bueno oye o a lo mejor sí que estás y puedes tal pero normalmente los jugadores quieren focusearse quieren estar concentrados en los momentos previos es que la cosa de estos temas yo ya se borró Twitter ¿no? dijo Nelilo sí desinstalo Twitter pero las cosas de estos temas es que salen tantas opiniones por ejemplo hay gente que piensa que has hundido Mad Lions y has hundido a Europa tú me llamo a ver es que yo sinceramente si se creen que por un tuit puedo hundir un equipo creo que el problema lo tiene el equipo sinceramente y los jugadores a ver sinceramente o sea si por mi tuit he hundido a Mad Lions hostia pues quizás el problema no es el mío no y que históricamente mucha gente ha intentado tumbar a Europa y que lo haga mellado con un tuit ¿en qué posición deja eso a Napoleón Hitler ¿no? quiero decir ¿tan fácil era? no es que a ver es como en el comunicado de Mad Lions es como incluso también me daba a entender que era como no por culpa de la comunidad española pues es que a lo mejor nos quedamos eliminados y es como hostia me parece muy heavy ¿no? que intuyo que a lo mejor no querían decirlo así pero no sé si es que yo a lo mejor lo llegué a entender o no sé no no mellado quería ser el salvador de Europa y motivó a todo el mundo y ahora hemos perdido el MSI porque el pay mellado es muy fuerte es que literalmente como iba a cojones yo querer que Mad Lions o sea es que no tenía no tenía ningún tipo de sentido claro es que me encantaría desastabilizarte igual de verdad es que es que lo hubiese preferido obviamente mil veces pero joder no tenía que ser Mad Lions a tira el uno al lado de mellado sí que es cierto y tú lo pusiste mellado que le pediste disculpas al Yoya a Javi que yo creo que una de las posiciones más complicadas ha sido para el Yoya obviamente eso sí que es cierto y me sabe muy mal yo de hecho fue el viernes antes del porque él está en medio de todo antes del comunicado él no se puede posicionar con la comida española porque no puede porque está en su equipo Nisky en verdad sí que se ha posicionado con su comunidad sí porque ha dicho no insultéis a estos imbéciles en el Twitter eso sí es muy raro y eso tendría que ser otro warning para Nisky obviamente esto es claro pero había habido tres insultos de Nisky dos imbéciles es que es como me llamo idiota me llamo hijo de puta y si éramos imbéciles eso de no me insultes hijo de puta es en plan pero qué cojones pero no sé ha habido cosas raras pero a mí sí que me sabe muy mal por el Yoya porque ha estado como en una encrucijada obviamente no no y por eso yo al equipo privado le dije que que sentí obviamente que todo esto lo había empezado yo que le pedía disculpas que sabía que esa situación era la más jodida porque era como allí en general por parte del equipo yo que estará no es que esté solo porque ahí a lo mejor puedo opinar totalmente contrario a lo de mi tweet pero es como hostia la comunidad te trata de respaldarte a ti la comunidad española me refiero trata de respaldar a Javier y a Yoya y su actitud mientras que la de internacional y la francesa tratan de de respaldar la de Nisky y es como hostia tiene que ser una situación bastante chunga y que si desde España ha habido una reacción negativa hacia Nisky de gente que a lo mejor no odiaba a Nisky o pensaba que podía jugar bien a raíz de ver todo lo que se le ha defendido esto es una reacción natural del ser humano pasa muchas veces tú no tienes ni idea de LOL ves una partida ves que habla en alguien muy bien de un jugador ese jugador no juega tan bien como tú crees pasas a pensar que está sobrevalorado y cada vez que lo vas a ver vas a pensar que es malo haga lo que haga ese tipo de cosas pasan de manera inconscientil le pasa a todo el mundo mucha gente de Francia ahora odia al Yoya sin que el Yoya haya hecho nada simplemente porque representa a la comunidad española o se siente representado por la comunidad española y a raíz de que la comunidad española haya atacado a Nisky ahora hay mucha gente que cada cosa que haga el Yoya lo va a criticar a muerte y piensa que está sobrevaloradísimo simplemente por que la comunidad española se le valora bien pero es que toda la comunidad se debería de valorar bien al Yoya simplemente por el hecho de cómo jugaban los equipos contra el Maddion Keoner se jugó dos maokais contra el Maddion se jugó un Kaffi ganaron y aún así en la segunda partida podía repetir el matchup y dijo no quiero volver a pasar por esto porque sabían cuál era la manera de ganar la Maddion a ver yo eso desde el primer momento con lo del tuit de la foto de Maddion quise como bajar un poco de que se atendiese que era una coña obviamente y de que se notase que a mí no me había afectado porque no me había afectado la verdad que me llamas hijo de puta ¿sabes? porque por suerte la verdad es que llevo bien las críticas si esto le llega a pasar a una persona que la lleva mal hubiesen ocurrido cosas mucho más graves las cosas como son pero bueno por suerte no ha sido así y y claro por si acaso la gente internacional digo a lo mejor la gente internacional tienden que lo que estoy lanzando es una pullita digo voy a poner debajo un tuit cito a Maddion y directamente digo somos de nuevo amigos y pongo los emoticonos de paz los emoticonos de paz pero también has estado utilizando mucho el emote de la risa ¿no? estos días hombre el emoticono de la risa quizás porque también soy un poco impulsivo lo puse calentón cuando vi el comunicado de Maddion oh el comunicado de Maddion es verdad es que han pasado muchas cosas han pasado muchas cosas en estos días estaba en medio del concierto y dije a ver esto ya sí que me parece un poco ¿cuáles son los emoticonos de paz? bueno este el símbolo de paz ¿sabes? y ya está creo que no sé si puse a uno más la verdad eso principalmente ¿tú crees que cualquier conflicto se puede solucionar con eso? bueno yo por lo menos quise quitar tensión al asunto ¿sabes? era mi intención no quería desde luego fomentar fomentar la polémica claro y también hay mucha gente que de hecho ese es el morado yo estoy llegando un poco en la comunidad francesa he estado viendo el Reddit y tal hay mucha gente que tío o sea les tienes bailando a la comunidad francesa porque cuando ellos te están taggeando en Reddit y tal tú estás subiendo un vídeo en el concierto de Quevedo ya eso es pasado entonces es como que estás como o sea les tienes bailando yo vi uno que estaba rodeando mucho pero porque mi reacción era esa porque era literalmente de no se está ahí dando cuenta de que me la está pelando en plan de que ¿cómo? no 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 en el sentido en el que bro literalmente me están llegando 50 amenazas de muerte me enviaron una foto unos chavales diciéndome vivo en esta calle en París si quieres venir vente y trate a quien quieras y nos pegamos ¿en serio? sí, sí, sí claro ¿vas a pillarte un vuelo a París? eso ha ocurrido amenazas de muerte no sé cuántos insultos pidiendo que me suicide y es como pero de verdad podéis parar ya o sea he tratado ya tres veces de quitarle mierda al asunto cuando yo no he falta respeto a nadie no paráis de faltarme respeto toda la comunidad internacional me está insultando se está balanzando sobre mí y era como me pilló en calentón porque fue justo creo lo de él estaba en el concierto que veo vi el comunicado de Mad Lions ya me puse no de mala leche pero fue decir hostia este comunicado me parece un poco no sé si decirlo no justo ¿sabes? y bueno pues eso le envié el vídeo me lo estoy pasando bien no voy a no voy a caer ¿sabes? había un francés que fito de los primeros en cuanto sale el vídeo lo fito y hace este hijo de puta se ha ido de fiesta con sus amigos rafistas sí, sí, sí y se la suda y estaba rabiando sí, sí o sea todas las guayas francesas empezaron a que le estaba vacilando pero es que literalmente era como no me voy a rayar sinceramente por algo que de verdad o sea todo esto ha sido una gilipollez o sea que una bola de nieve de una tontería que es lo más grave que te ha podido darme ya lo más grave porque yo me acuerdo que a Walk una vez le enseñaron una foto de un arma y le dijeron te espero en Gamergy o algo así a Walk bueno me han dicho que como piso en Francia me van a matar te lo han dicho pero te han enseñado amenazas reales en plan no me han dicho me han dicho en el momento que vas a Francia vas a morir y bueno pues de esas tengo como 15 estoy en Francia hace poco pero tal vez no puedes volver bueno tenemos que ir a París a los Juegos Olímpicos tenemos que ir a París a los Juegos Olímpicos sí pero cuando vayas que harás o sea me refiero vas a ir en plan low profile o subirás fotos y yo estoy en Francia no creo si estoy en Francia subo fotos si estoy en Francia sabes no tengo problema de nada pero tú Chapi realmente todo esto como estamos hablando en Londres oíste gente hablando de esto no verdad yo toqué un poco el tema de hecho precisamente con lo que decidís del Yoya durante la serie de más daños es que no he tenido la oportunidad de hablar con casi nadie la verdad que me he sentido un poco marginado en Londres no os voy a engañar en plan yo he ido con mi ilusión es verdad que yo me he plantado ahí sin ningún tipo de contexto sin nada no voy a pedir que nadie me dé nada que no me merezca o que no haya pedido yo llego allí con mi pasa de prensa a ver las partidas a hacer content y hacer streaming subí mis movidas pero es verdad que pues intenté hablar con alguien quedar hacer algo y la gente me gosteó pero no tengo ningún tipo de reproche fe a ello porque es lo que digo o sea fui dos días en medio de algo y la gente tiene cosas es que es algo que podría haber hecho yo perfectamente si alguien viene un evento de Superliga entonces no quiero tomarlo como algo mal pero claro precisamente a raíz de eso no pude hablar demasiado del tema y sí que tuve la sensación con los pocos que pude hablar o incluso con algún fan de por allí y tal preguntando de que lo que decís del Yoya por ejemplo hay gente que no lo no llegó a pensarlo en plan acabó la serie de más daños y dije me siento súper mal por el Yoya una persona con la estaba hablando y la respuesta fue literal por el Yoya ¿por qué? si el que lo está pasando mal es Nisky y es como no te das cuenta de que él literalmente está en el limbo no puede hacer nada porque diga lo que diga el Yoya yo creo que obviamente lo mejor que puedo hacer es no poner nada durante porque dijese lo que dijese le iba a caer mierda y el comunicado del Yoya es muy bueno a mi parecer porque creo que aparte lo que dice obviamente tiene razón pero yo que sé si es que incluso en el día del G2 contra Malt Lions esto es verdad o sea nadie sabía que yo iba a hacer un comunicado solo se lo dije a Riff le dije oye con todo lo que está ocurriendo voy a tratar otra vez de bajar un poco la tensión y digo voy a hacer un comunicado le pasé el comunicado me dijo que vale que lo veía bien y que tirase con ello se lo dije a Wall durante durante el partido de Genji contra T1 y se lo dije también a Bb me dijeron que vale y nada hice el comunicado pensando que lo internacional iba a decir vale joder vamos a tranquilizar un poco todo esto vamos a calmarlo de hecho literalmente yo literalmente estoy haciendo comunicado por favor que la comunidad española no insulte más que pare ya todo y joder en el momento en el que me di cuenta que después del comunicado cuando se olvida Twitter se pone otra vez top de Reddit y tengo a día de como 600 comentarios insultándome otra vez digo joder es que ni hasta un comunicado de PAD donde literalmente estoy diciendo por favor que la comunidad española no siga lanzando mierda sigue habiendo tal luego también incluso en Internacional Sox nada más de perder la primera partida en el G2 contra Maldayos sigue creando polémica poniendo el Francia 1 España 0 digo pero como es Francia 1 España 0 digo pero en que momento estamos de verdad digo como podemos estar más pendientes de crear seguir fomentando la toxicidad seguir fomentando el acoso seguir fomentando la no deportividad sino competición querer seguir hablando y metiéndose al SEO cuando realmente lo importante en estos torneos es que por favor nuestra región rinda bien yo en este punto tengo un hot take yo lo digo Europa no existe o sea Europa como región por lo que se entiende como Europa no puede en ningún momento ser comparable a Estados Unidos China Corea Vietnam Japón Brasil nunca va a poder pero porque es un país y los otros son varios países claro y cuál es o sea no sé si esto va en Faraf a un punto porque claro va por servidores la ley tiene una cosita montada tal y como es pero un tío de Alemania no es igual que un tío de España que no es igual que un tío de Francia y tú me dirás un tío de Ohio no es igual que un tío de Texas que no es igual que un tío de San Francisco pero es que aún así estamos tan enfrentados y tan divididos entre nosotros mismos tanto que nunca vamos a poder apoyar a Europa como región por mucho que nos esforcemos siempre van a salir rencillas siempre van a salir problemas y esa división nos hace más débiles que el resto de regiones solamente va a funcionar Europa cuando gane creo porque cuando ganas todo es muy fácil cuando ganas si se gana todo el mundo obviamente en la gran mayoría de deportes si ganamos es que si gana más la MSI es que la comunidad española querría a Nisky ¿sabes lo que te quiero decir? claro en el momento que se gana y es todo amor es muy fácil pero es que ahí es muy fácil es como cualquier equipo pero es que en cualquier deporte en prácticamente ningún deporte compite Europa como región no me viene no 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 seguro que en el chat alguno pero prácticamente en ningún sitio compite Europa como región con estas vainas me imagino lo que generaría una Eurocopa entre países yo no me quiero imaginar las redes se dividiría más todavía se dividiría más todavía se dividiría más todo pero ahí ahí sí que es más entendible incluso que pueda haber no una rencilla pero piques ¿sabes? piques sanos entre comillas tal pues puedo entender que pueda haber algún pique pero joder no sé hay mucha mucha gente también que en los hilos de Reddit sobre todo la gente que es como muy está muy aferrada a los esports comentaba que cada vez más los esports se están pareciendo más y más al fútbol ¿sabes? y es una de las quejas que había más en Reddit de estos temas era una de las cosas bonitas de lo hace años yo lo he comparado muchas veces y yo mismo he tenido que readaptarme en mi manera de verlo porque yo creo que está muy bien el romanticismo y el pensar en el pasado y en cómo molaba esto cuando solo yo y mis cuatro amigos frikis lo veíamos pero precisamente cuando tú y tus cuatro amigos frikis lo veíais el ecosistema no era absolutamente grande como para eso o sea está muy guay romantizar cuando la cosa de nicho ya era guay pero es lo típico ¿no? yo he visto esta peli a mí esta peli me gusta mucho de repente sale nominada en los Oscars la ve todo el mundo y a todo el mundo le gusta la peli hostia ya no me gusta es que soy el más edgy tengo que ser diferente alternativo está perfecto ser edgy yo soy edgy y mola tío hablar de 2013 y decir wow tú no habías visto a Type y Assassin's Nunca no conoces a Moscow Five yo es que he visto aquí jugar está guay pero en aquel entonces la gente quería ver a los mejores y nos llevaban a Europa y daba un poquito igual y la gente veía a todos los equipos igual ¿por qué Tijuana tiene tantos fans? porque Tijuana sí fue grande alrededor del mundo quiero decir Tijuana sí fue muy grande en esa época en la que te daba igual todo el mundo era fan de todos los equipos ahora alguien es fan de Corea y la gente se lo recrimina porque no en su región o porque cualquier cosa alguien es fan de un equipo china además totalmente random vas a ser el único fan si tú quieres seguir siendo edgy pues está bien y puede ser eso pero ahora mismo no puedes ser fan de una región y de otra a la vez es muy complicado no puedes ser fan de un equipo de Superliga y de otra a la vez te lo van a echar en cara mínimo porque hay gente que sí que está arraigada a lo suyo puede serlo pero yo creo que es algo que yo lo he dicho muchas veces la pasión es algo muy buena en los esports y en cualquier cosa porque la pasión es lo que te va a hacer que lo quieras primero ver segundo lo vas a vivir mucho más al vivirlo mucho más vas a poder incluso transmitirlo quizás a tus hijos o lo vas a compartir con tus amigos y si no llega a ese punto no ocurre y sobre todo cuando hay una competición normalmente en competición siempre la pasión suele estar ahí claro precisamente y eso es lo guay pero es que antes la gente era simplemente fan del LOL o le gustaba el LOL y quería ver a los mejores compitiendo al LOL y ahí te ha fijado más o menos fans de los jugadores pero nunca los equipos tenían fans y ese era uno de los problemas que los equipos no tenían fans de hecho justo se ha tratado durante todos estos últimos años yo creo que no solo en España sino la sensación de que también en Europa oye vamos a tratar de que de fomentar los fans en los equipos es curioso porque siempre que yo creo que me ha llegado es el caster que más vive el LOL comparándolo con el fútbol de una manera similar ¿sabes lo que te quiero decir? al menos el caster español que más lo lo vive y justamente tú tuviste la movida de dónde están los chinos que siempre es como que has querido hypear muchísimo a Europa y has apoyado mucho a Europa y eso te ha llevado a situaciones en las cuales te han llamado racista sí y yo creo que obviamente paralelismo si son situaciones diferentes pero es un poco más de lo mismo en plan de que tal vez que como que te identificas mucho con Europa el ganar y tal y la gente te acaba llamando racista sí por apoyar quizás de una forma no sé si muy radical o ¿sabes? por tratar de afiar al cabo o sea no es que yo me considere radical sino afiar al cabo por crear esa narrativa tan de venga vamos Europa sobre todo quizás en los momentos en los que también como ha dicho Champi antes casualmente pues no han salido bien tratar de apoyar a la región pero porque es lo que digo es que llega un punto en el que si todo el mundo dice tranquilo gente es imposible que ganemos el MSI nos van a eliminar los primeros partidos no hace falta que veáis la competición qué gracia tendría es que de hecho es que ¿a quién le apetecería ver eso? no es que antes sí que se veía pero claro lo veía menos gente pero antes la gente sí que lo veía y la gente veía todos los partidos y una de las cosas que se quejaron fue como la jornada es muy larga si me tengo que ver todos los partidos pierdo toda la tarde es una de las cosas que se quejaba el público y a lo que hemos llegado es a no hace falta que veáis todos los partidos es que en Asia no ven todos los partidos esto me he dado cuenta yo en Londres y yo ya lo sabía porque en 2015 cuando fui a la final del mundial de LOL pero eso ocurre siempre no pero antes veíamos todo porque era la cultura del LOL porque no éramos gente que venía de ver deportes entonces tú veías todo te ponías y echabas toda la tarde y te veías todos los partidos pero en todos los deportes tú ves los partidos de tu equipo la gente no ve los partidos del Cádiz o no ve los partidos de incluso a lo mejor en el LOL si no tienes nada que ver pues eso te alejas de fondo claro obviamente ves alguno echas la tarde pero incluso en el fútbol hay varios partidos a la vez eso en el LOL es impensable prácticamente te ponen dos partidos a la vez y es como que cojones porque la gente tenía la costumbre de ver todos los partidos pero es que yo en 2015 cuando fui al mundial me di cuenta y es algo que yo lo veía impensable en el LOL que tú compras la entrada y estás todo el puto día viendo el LOL cuando vi eso empezó ganando SKT la final contra QTigers 2-0 y la mitad no la mitad del estadio pero mucha gente se fue porque dijeron vale esto ya está y es una final del mundial empezó ganando SKT 2-0 se fueron luego metió un mapa QTigers y luego acabaron ganando 3-1 de SKT y hubo mucha gente que se fue del estadio en la final de Worlds de 2018 en Corea que es Invictus contra Fnatic hay un europeo y un chino y la mitad del estadio está vacío porque los coreanos no querían ver ese partido y era la final del mundial este fin de semana en Londres que habían dos mejores de 5 cada tarde cuando acaba el Genji T1 se fue muchísima gente y no vieron el Madden de los G2 pero es que cuando acaba el Bilibili y JT Gaming se vació la mitad del pabellón porque no querían ver el Golden Guardians contra Cloud9 y es una cosa así porque tú pones dos partidos a lo mejor de 5 en un mismo día y hay gente que quiere ver uno y hay gente que quiere ver otro había muchos fans de Cloud9 con camisetas de Cloud9 que igual vinieron más tarde pero es una cosa que ahora existe y yo mi perspectiva es hay que aprender a vivir con ello hemos evolucionado hemos cambiado como sector ya no existe ese romanticismo por el LoL es distinto estoy completamente de acuerdo de acuerdo contigo entonces me he dado también para ir cerrando el podcast porque vamos a estar ya máximo 5 minutos para ir cerrando también me gustaría hablar o que hablases porque yo creo que ha sido muy bonito y no lo había ya desde mucho tiempo la comunidad española se ha volcado contigo y ya no yo ya no digo de manera tóxica hacia Francia no digo eso sino contigo apoyándote y la verdad que eso lo he visto muy bonito yo decir que para mí ha sido lo mejor porque de verdad el acoso yo creo que he recibido no se le desea a nadie principalmente porque yo sé que una persona que no es tan fuerte mentalmente como yo lo hubiese pasado mal menos mal que tú y Nisky sois rocas mentalmente sí ha sido un enfrentamiento mal fite contra Sion sí menos mal a qué contratanque ¿no? casa ante Or menos mal menos mal porque si no sí que es cierto que hubiese sido yo creo que que mucho peor o sea yo lo digo sinceramente esto lo puedo esto lo ocurre a otro caster ese caster no comenta más el MSI no digo cualquier otro caster porque hay casters que no pero sí que yo creo que hay algunos casters a un perfil que hostia no y precisamente veníamos de una época hace un tiempo que muchos caster estaban dejando de comentar Captain Flower hubo eventos a los que no viajaba porque veía que mentalmente no podía y ha habido tres o cuatro casters en Internacional que han dejado de comentar a Cabra en su día también le costó bastante y yo lo he comentado varias veces la opinión del público afecta mucho a los jugadores y a los comentaristas obviamente también y joder que mellado hoy vaya a comentar el G2 Billy Billy sobre todo que comentase ese G2 Man Lions ese G2 Man Lions era una bomba no no pero y bueno la gente lo pudo ver o sea yo en ningún momento ni critiqué a Nisky ni ni nada o sea no no hubo ningún comentario mío malo hacia Nisky porque creo que ante ante todo soy profesional y por mucho que me haya faltado respeto no no es que le tenga asco sí que creo que se pasó cinco pueblos que lo que dijo están bastante feo y bastante mal yo nunca creo que personalmente le falta respeto si él se piensa que sí pues de aquí le pido perdón aunque no creo que aunque creo que vamos que está claramente que yo no le falta respeto pero si se ha sentido ofendido pues disculpas por mi parte aunque creo que desde luego sus disculpas tendría que haber llegado mucho antes y creo que también que sus disculpas o su intento de disculpas fue muy extraño yo sinceramente lo dije en el comunicado estoy bastante decepcionado yo creo con la comunidad internacional porque creo que sí que se ha fomentado la toxicidad y un acoso me encanta la música que no hacía falta personalmente yo creo que bueno por X o por Y no al fin y al cabo no sé si ocurrirá algo si no la verdad yo personalmente la LVP me ha dicho que si que también de hecho no sé si decir esto pero se lo agradezco porque desde el primer momento han respaldado mi posición y han dicho que están conmigo para cualquier cosa incluso me han facilitado posibilidad de poder hablar con algún psicólogo o con algo por el estilo por toda la cosa que me está llegando y de hecho ellos mismos me pidieron que si yo quería pedir explicaciones a Ríos de forma interna en primer momento yo dije que no porque no quería generar más toxicidad alrededor de esta polémica porque me parecía que no quiero la merecía aunque parece ser que sí que hay gente internacional que quieren seguir dándole bola y nada lo que os dije en el comunicado el pasado sábado lo voy a remitir hoy creo que no hace falta que sigamos con esta toxicidad por parte de la comunidad española porque creo que hemos demostrado que quizás incluso podemos llevar bien las críticas si no lo he hecho yo creo que tampoco no es que no estéis en en el labor de hacerlo pero yo creo que sí que lo mejor es que lo dejemos pasar si ellos quieren seguir insultando que lo sigan haciendo seguiré teniendo franceses e ingleses en mis MDs y en Reddit insultando y pidiendo mi cabeza pero que se le va a hacer ante todo gracias desde luego a toda comunidad no por defenderme porque bueno eso desde luego también saca mucho peso por mi parte bueno más que por mi parte por la vuestra y dice mucho hacia el cariño que me tenéis hacia mí desde de verdad que esto lo agradezco con locura quiero que quede claro que de verdad yo no buscaba generar este conflicto ni esta polémica que yo lo que menos quería era dinamitar más Lions y si lo he hecho yo creo que es algo que es inaceptable para empezar por parte del equipo y de los jugadores creo que también el más perjudicado es el Yoja de nuevo de aquí le pido otra vez disculpas porque como digo su situación ha tenido que ser bastante jodida y nada que que sigamos viviendo esto como lo vivimos que al fin y al cabo es lo que nos hace grande como comunidad como digo el que seamos tan pasionales el que lo veamos de esta manera y que reitero no hace falta que nadie nos diga lo que está bien y lo que está mal porque nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal entonces tampoco nos tenemos que degradar como comunidad porque mucha gente diga X o Y pero tampoco tenemos nosotros que degradarnos a nosotros mismos con ciertos tweets y con ciertas críticas que decimos al resto entonces paremos la toxicidad si nos quieren seguir lloviendo mierda desde el otro lado que lo sigan haciendo yo lo he intentado ya literalmente en tres o cuatro ocasiones que pare todo no todo el acoso hacia mí sino incluso también hacia ellos hacia la comunidad internacional y hacia en particular Niski porque creo que ha sido el que se ha sentido ofendido entonces paremos esto tratemos desde luego no apoyar a G2 que es nuestro único representante que nos queda ojalá hoy ganemos a Bilibili y nada confío en que esto se quede en nada creo que ha sido una gilipollez y una tontería que no sé por qué ha pasado y se ha hecho una bola enorme pero lo he dicho que sigamos juntos en esto gracias a la comunidad como digo y nada seguir apoyando Europa hoy y siempre pues hasta aquí el podcast 93 como siempre muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo gracias Jaime gracias Chambi por estar y gracias a vosotros por estar vamos que dos chao gracias